El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que se amplía el periodo de discusión de la reforma a las leyes para reducir la jornada de trabajo semanal de 40 a 48 horas. Dijo que no se debe tener el 12 de diciembre como fecha final para concluir las discusiones y votar la reforma laboral por los legisladores. Se negó a dar una postura oficial sobre el caso, pero dijo que cualquier medida que se tome en beneficio de los trabajadores es buena. ¿Usted qué opina? ¿Debería de reducirse la jornada de 48 a 40 horas y dos descansos en la semana? Coméntenos en nuestras redes sociales, está en Imagen Noticias con Paco Sea.